Hola mi gente, bienvenidos al video de hoy. Hoy estamos en la provincia de Santi Espíritus, prácticamente centro del país. Como saben, en el video pasado estábamos por Trinidad, así que era obligatorio parar en Santi Espíritus, que es la ciudad a la que pertenece Trinidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir a la calle a conocer sus lugares, a descubrir qué hay de interesante, a conocer a su gente. ¿Listos para el video de hoy? ¡Vamos! Y aquí estamos en el parque Serafín Sánchez. Sería algo así como el parque central de aquí de Santi Espíritus, donde todo comienza, cuando coges un transporte te dejan aquí, donde comienza el boulevard, donde está el Hotel Plaza, que es el único hotel de aquí de Santi Espíritus, digamos, respetable. O sea que es centro de Santi Espíritus. Ahora vamos a salir a caminar, les voy a mostrar este parque, por supuesto, cogemos boulevard y vamos descubriendo los lugares. ¿Ok? ¡Seguimos! Mucho calor, así que vamos a probar esta piña colada que están haciendo aquí atrás, a ver qué tal. Vamos a ver si se la recomiendo o no. Riquísimo, delicioso. Con este calor que hace bien es perfecto. Fíjense ese calor que mira este personaje. Yo creo que le hacen falta como 50 piña colada para levantarse. Nada, ahora vamos a boulevard, a seguir avanzando. Vamos. Música 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 Y ese fue el boulevard de Santi Espíritus. Un lugar muy bonito, con edificaciones interesantes, colores hermosos, muy tropical, pero me llamó la atención una cosa, ningún tipo de turismo vi. Ni un solo extranjero, ni un solo centro, digamos que turístico, nada de eso vi. Tiendas, talleres, un par de museos, pero normalmente en Cuba uno encuentra mucho turismo donde quiera que va y en este sitio no lo vi. No sé si será el día en que yo vine, no sé. Ahora vamos a otro sitio, vamos a decir que más histórico, a ver qué tal. Seguimos nuestra jornada. Música 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 que está acá atrás el puente de río de agua está hecha con leche de chiva y barro si está bien este vídeo eres anti espíritu por favor dejamos los comentarios si eso es real necesito descubrir si si es así o no porque sería increíble y me da un poco miedo entonces vas a por encima del también el vídeo voy a buscarlo intensivamente en google vamos a comer la taberna del yayao vamos a ver qué tal saborea cuba auténtica dice tienen corteles con ya hayamos y todo adquirir sangre cuba libre roncoles piñacolada cubata muchos tragos tienen griles langostas chips tienen de todo vamos a ver que hay otras maneras yo soy más de la comida cubana tradicionales 62 chicharrita nada cubano 100% vamos para entrar una limonadita para ir refrescando y esperar mi comida cubana y para los que hacen blog y andan por ahí grabando su vídeo grabando lugares interesantes así como me gusta hacer a mí les voy a dar un tip cuando vaya a grabar algo y quiera grabar tu voz el micrófono así nunca te vas a escuchar bien qué haces lo pones al revés sé que se ve raro te van a mirar raro en la calle pero siempre te vas a escuchar delicioso perfecto que es como nos gusta que se escuche nuestro vídeo nada primer tip del vídeo y aquí tenemos nuestra comida lojas de cerdo delicioso con lo que me gusta a mí comida criolla y ahora vamos a comer luego vamos a ver si descubrimos algo más interesante hasta ahora esta ciudad me tiene un poco aburrido si no cerramos el vídeo por hoy y por lo menos conocimos anti espíritu estuvimos aquí vimos sus calles algunas cosas interesantes nada a comer 346 minutos más tarde nada no encuentro nada nada tampoco por aquí nada nada tampoco por aquí nada de nada de nada no encuentro nada pregunto y no hay más nada fuimos al puente como vimos en la taberna 0.0 necesito un café café urgente ya me estoy quedando dormido café cubita pero esto que es a a a a a a a a bueno mi gente hasta aquí el vídeo y me cansé de buscar buscar y no encontré nada pero que fuimos a los sitios mejores les prometo que el próximo encuentro un lugar más interesante espero que les guste el vídeo recuerda suscribirte y buscarme en todas mis redes sociales y nada hasta el próximo vídeo me voy a a a a a a a y a a a a ¡Suscríbete!